¡Gracias! ¿Es el guionista de Art de Tel Aviv? Sí. Y dígame, ¿cómo... cómo acaba? No puedo decirle nada, de verdad. Va a pasar por mi puesto de control dos veces al día, así que cuénteme el final. Salam, tú no has escrito nada en tu vida. Apenas eres capaz de escribir tu currículo. Yehuda es un general israelí. Debe ser viril, romántico, todo un caballero. ¿Me permite? Lo he reescrito entero. Sonríe, hombre. Tenemos un dilema con nuestra espía. Para ella el deber está antes que el amor. Así que se va a inmolar con él. En realidad le he robado ese final a Hollywood. Yo conozco al guionista. Cuando uno es guionista, tiene la responsabilidad de mirar por su pueblo. Tiene que haber un punto intermedio entre las bombas y la sumisión. Oye, David, me has traído a un famoso. Este árabes guionista de Arde Tel Aviv. ¿La has visto? Solo una vez. Es antisemita. A ver, ¿con ese nombre qué esperabas? ¿Una serie sionista? Ha ha ha.